¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a Vlogmas día 21. Ya sabéis, de nuevo os hablo desde Nueva York, de hecho desde el mismo plano desde el que empecé ayer el vídeo porque es el mejor delante de la ventana. ¿Y qué os cuento? Pues que hoy está lloviendo bastante y es el día que nos vamos de Nueva York. No pasa nada, nosotros queríamos pasear un poco, pero bueno, otras veces ya hemos paseado por todos los barrios. No es que estemos viniendo por primera vez y eso sí que da un poco más de rabia. Hoy lo primerito que tengo que hacer es la maleta. Manuel acaba de hacerla súper rápido. A ver, no debería tardar mucho, pero creo que llevo más cosas. Vamos a dejar la maleta aquí, que vimos que a la gente le guardaban las cosas. Mientras estamos fuera, vamos a desayunar en un sitio al que ya fui yo cuando estuve sola aquí unos días en Nueva York, que me gustó mucho. Es un sitio como de brunch, pero no de brunch fijo, como con un menú fijo que tú vas eligiendo, sino más bien al que puedes ir en cualquier momento del día para tomar algún tipo de desayuno. Se llama Jack's White Frida y hay varios en Nueva York, pero están todos más o menos por la misma zona, que es de mitad para abajo de Manhattan. Y aquí, le hicieron aprendidas ayer, es importante reservar porque la parte exterior sí que la tienen para gente que no tiene reserva, así que hemos reservado en la zona de dentro. Y aparte de eso, como está lloviendo, vamos a ir a dos sitios, dos exhibiciones, digamos. Una es una exhibición temporal y la otra es una nueva atracción que pusieron justo cuando nosotros nos fuimos la última vez de Nueva York, así que no pudimos ir. Por cierto, ayer no despedí el vlog más porque es que estaba, bueno, muerta de sueño. Fue ponernos el pijama y estar tirados y es que nos dormimos al momento. Pero la verdad es que a pesar de la lluvia ligerita de ayer, se estaba súper bien de temperatura y hoy hace 16 grados. Hace el mismo tiempo aquí en Nueva York que en Sevilla. Voy a hacer la maleta y os enseño el outfit de hoy. Pues enseño lo que me voy a poner hoy. Voy a ponerme el jersey este bastante llamativo, que es crop con el cuello un poco alto, cuello Perkins. Así que todo lo demás va a ser bastante neutro. Quería ponerme la gabardina de Manuel porque no hace mucho frío en lugar de mi abrigo, pero eso significa que tengo que guardar mi abrigo y eso es una odisea, pero bueno. También llevaría la bufanda beige y el pantalón también beige. La camiseta de debajo beige y el gorro beige. Llevo la maleta más llena para tres días en otoño que para dos en verano, pero se ha podido. Ya estoy lista, os enseño cómo queda todo. Me he puesto básicamente lo que os he enseñado, pero hoy de bolso voy a llevar este pequeñito en lugar del grande. Ayer ya se hicieron compras, así que hoy no planeaba meter nada grande en el bolso en principio. Y así voy un poco más cómoda porque a ver si me estaba deslizando todo el rato por el abrigo y por lo demás todo lo que os he enseñado. El abrigo mío que llevaba inicialmente lo llevo aquí, que pesa una barbaridad, pero bueno. Quizá para ir al aeropuerto ya sí que me lo cambie, que esto ocupa menos. Necesito enseñaros la situación del baño. Mirad, ayer os enseñé que la ducha no tenía tope, sino que había incluso un desagüe ahí que está tapado, porque el agua va por todo el baño. Yo sé que la gente coreana estará súper acostumbrada a esto, pero para el resto del mundo no sé cómo a la gente no le extraña muchísimo, porque es que todo se convierte en ducha y eso un poco lata, sobre todo porque por ejemplo ayer por la noche iba yo con el pijama, me arrastraba un poco, fui aquí al baño y tuve que dormir sin el pantalón de pijama porque la parte de abajo se me mojó. Así que por esa parte regu. Pero por lo demás la verdad es que el hotel está súper bien. La habitación os la vuelvo a enseñar, ahora está un poco desechilla. La verdad es que es muy bonita, es que incluso el teléfono va acorde con la temática, con la decoración. Y ya está, nos despedimos que vamos a dejar todo aquí abajo. Vamos a coger el metro. Mira, justo salimos por la parte del restaurante. Si noto un montón que hoy es lunes porque hay muchísimos sitios. Aunque ya hemos reservado, hemos entrado sin necesidad de reserva. Os enseño un poquito a la carca porque soy muy clásica y me he pedido lo mismo que la otra vez, que es el gofre. Os enseño que no es un sitio barato, ¿vale? Por la atmósfera la comida está buenísima, aparte de que es Nueva York, claro. Manuel ha pedido esto, un sándwich. Han llegado las bebidas y me he pedido un aislate con almendra, con bebida de almendra y Manuel un zumo de melón. Curioso. Se supone que es como miel diluida en agua con romero. No, con agua de rosa. Algo así. Ya hemos pagado. Recordaros que siempre en Nueva York, bueno, Estados Unidos en general, hay tips. Han puesto por defecto la del 20%, que es el mínimo. Y de regalo nos dan una postal del sur de Nueva York. Con las localizaciones de este restaurante. Sigo sin tener paraguas propio. Tenemos por aquí un Starbucks muy chulo porque aquí se tuestan granos de café, es bastante grande. Pero hemos venido al Chelsea Market a reguardarnos un poco y aparte quizá decorado de Navidad. Siempre cuento lo mismo, que esto era la antigua fábrica de Oreo. En 1912 se empezaron a hacer. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bárboles de Navidad comestibles. Tienen aquí hecho como nosotros en España los Belénes, pero ellos como si fuese un barrio de casas de jengibre decoradas. ¡Uf! A tope, con chuches, con icing. Estamos diciendo que están un poco reguleras, ¿eh? Algunas. Están como hechas deprisa, que a lo mejor es que están hechas por niños. Estamos en este puesto que se llama Economic Candy. Y mira, estas son unas pastillitas de sabor cereza con la forma de un dandy, que es como el Oscar de The Office. Bueno, quien no haya visto la serie sabe lo que es. Esto es una decoración de Navidad extrañísima, pero no le diré que no. Mira, llorando estoy porque he confundido a un señor con un maniquí. ¡Ay, Dios mío! ¡Ja, ja, ja! Benditos andamios, ¿eh? Qué bien vienen cuando los necesitas. Volvemos al metro. Hemos venido a esta atracción que ahora os cuento mejor de qué va. ¡Vamos! 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 Puedes ver la diferencia de tamaños entre los edificios emblemáticos de Nueva York. Fíjate. Este es actualmente el edificio más alto. Esta es una atracción sobre la historia de Nueva York que se llama Rise New York. Puedes ver diferentes aspectos de la ciudad. El mundo financiero, de la televisión, de los musicales y todo eso. Aquí tenemos el sofá de Friends. Tiene un apartado también de moda. Se pone un poco en el contexto de cómo era Nueva York en cada época. Mirad los outfits de los village people. ¿Recordáis que iban de indio, de vaquero, de obrero? Aquí están. Esto es la recreación de un graffiti que hay en el Bronx que yo lo vi en la excursión que hice el año pasado. ¡Mira! 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 ¡Buenos días, mi hermano! ¡Quedó verlo! ¡Jau! Esta es la vestimenta de los personajes de Broadway. Este apartado ya es para ver cómo se celebraba el año nuevo. Vamos a hacer como una recreación. Ya hemos salido de la atracción, es una pena que no puedo enseñaros lo que es la parte final porque es la más guay por la que realmente viene la gente. Es básicamente como una atracción de feria que te llevas volando por todos los lugares de Nueva York, por todos los barrios. Y en diferentes épocas del año lo puedes ver en otoño, en navidad. Está muy guay, es que vas sobrevolando la ciudad como si fueras en un helicóptero pero entre los edificios. Que es algo que realmente no puedes hacer sin hacer lo del viaje en helicóptero porque no entra en la ciudad. Vas por el río por encima pero no vas entre los edificios como aquí en esta simulación. Este chico no para de cantar. Bueno, tengo que decir que nunca había visto al vaquero desnudo, hasta ahora. Ha salido el sol, ya ha abierto el día. Una buena despedida. Hemos venido a Corea Taon a comer, a probar un sitio al que nunca hemos ido antes. Este es el sitio, son los famosos hot dogs coreanos en un palo y tiene para pedir con pantallita, así que estupendo. Yo creo que voy a coger este con boniato. Ah, este es solo de queso. ¿No? Yo voy a coger este. Decía a Manuel que le faltaban unas papitas para acompañar, pero es que están envueltas. Está bueno, ¿eh? Necesito contar la historia de lo de Macy's y el Papá Noel. Lo cuento brevemente. Resulta que puedes elegir la nacionalidad del Papá Noel que vas a visitar con tus hijos. Bueno, la nacionalidad no. Sí, la etnia es. En una de las plantas está Santa Land y cuando vas a hacer la reserva puedes elegir que sea hispanohablante, caucásico o negro. Porque se supone que tus hijos tienen ya una idea hecha de cómo es Santa Claus. Venga, uno para cada uno. O no. Ya por último vamos a ir al Magnolia Bakery que no he ido nunca y tengo muchas ganas de probarlo. Me he comprado el banana pudding que de hecho hay una cola solo para esto porque es lo más típico. Y lo hay normal o de especialidad según la temporada. Imagino que en Navidad es el de red velvet porque es rojo. Uf, cojada denso. Es muy difícil. Nos vamos. Me quiero quedar aquí. Para venir al aeropuerto hemos estado otra vez por la opción barata que era coger el air train además del metro. Nos ha costado como 10 euros. Hemos descubierto una nueva funcionalidad de la mochila viral esta que tiene ahí para meter el asa de la maleta y llevarlos súper cómodos. Ya estamos en el aeropuerto, evidentemente en menos de una hora más se embarcaremos. Hemos hecho un montón de cosas, no lo hemos pasado muy bien. Así que es verdad que hay dos cosas que creíamos que íbamos a hacer ahora en Navidad y al final no hemos hecho. Por ejemplo, una era ir a la juguetería que aparece en la película de B, pero no hemos ido porque al parecer esa la cerraron y abrieron una en otra localización. En el propio edificio de Rockefeller entonces ya no era en la original y como que perdía la gracia y no tenía tanto sentido ir. Es la tienda que tiene un piano que puedes tú pisar y vas tocando el piano. La segunda cosa era ir a Diker Heights, que es una calle con casas súper decoradas de Navidad en Brooklyn, pero en la parte muy sur de Brooklyn. Y era una hora en metro ida y una hora en metro vuelta y en coche lo mismo, así que tampoco tenía sentido para nosotros que vamos poco tiempo. No nos compensaba pasar ese tiempo en el transporte para luego estar media hora allí. Pero bueno, ya podemos quitar venir a Nueva York de nuestra backslip de cosas que hacer en Navidad. Gracias.